Buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez Hoy tengo un vídeo muy bueno En este vídeo os voy a hacer un resumen rápido y corto y conciso Cuáles son los mejores productos que tenemos en nuestra compañía para ti Dependiendo un poquito obviamente de tus necesidades Pero líneas generales van en orden de importancia de mayor importancia a menor Fijaros, el primer producto que voy a hablar es el Mico Beggy Mico Beggy es una combinación de 20 plantas, hierbas, hongos, algas Que tiene un efecto desintoxicante y regenerador de la flora intestinal Viene en un envase con 400 gramos de polvo Es un producto totalmente natural, ningún tipo de conservantes Se puede utilizar normalmente consumiéndolo una vez al día antes del desayuno o dos veces al día También ayuda a bajar de peso Bien, siguiente producto Los 4 o 5 primeros productos son productos que ayudan al desintoxicar el colon A mejorar la digestión y hacer que tu microbiota se vaya restableciendo Que la flora intestinal se regenere y desintoxicar Sabemos que el colon es el comienzo de muchas enfermedades El Cordipine es jugo de piña fermentado Recordemos que todos los productos fermentados tienen más nutrientes con córdices Que es un hongo que tiene muy buenas propiedades a nivel pulmón y riñón Es muy desintoxicante y también es muy bueno para la flora intestinal y desatascar los intestinos Bien, viene en un envase de 700 mililitros Es una botella grande de cristal Una vez abierto hay que guardarlo en un refrigerador Precio 86,20 euros precio distribuidor Y 110,30 precio de venta al público No os he hablado del precio del Mico Begui Vale, 97 euros precio de venta al público 75,80 precio al distribuidor Te recuerdo que si quieres ser distribuidor y comprar con precio de descuento de profesional Puedes ponerte en contacto conmigo y te diré como puedes hacerte socio para comprar con descuento Da cuenta normalmente Bien, siguiente producto por orden de importancia para mi es el Cordyces ¿Por qué el Cordyces? El Cordyces es un hongo que está considerado como el hongo más importante para el tema pulmonar Para el tema renal Aumenta la testosterona, regula el sistema hormonal, es antiinflamatorio y tiene muchos otros efectos Es uno de los champiñones u hongos más caros del mundo Se utiliza mucho en el deporte para personas cansadas o personas que tienen problemas respiratorios o de riñón Vale 45,90 euros precio distribuidor y 58,80 precio venta al público Viene en un envase con 60 comprimidos, cápsulas, perdón No estés en polvo, no estés en cápsulas, 60 cápsulas También lo tenemos en polvo, aquellas personas que no pueden ingerirlo en cápsulas, no les gusta Pueden utilizar en envase de 35 gramos de polvo de Cordyces puro Cordyces sinensis Que es realmente el producto más eficaz Vale 42,20 euros en precio venta al público Y 33 euros precio distribuidor Bien Otro producto muy importante es la melina de león Volvemos un poquito al sistema digestivo Es muy bueno para regenerar las velocidades intestinales Pero también es absolutamente muy bueno para enfermedad de Crohn, gastritis Cualquier problema de salud que tengas en el intestino o en el estómago Pero también es muy bueno para temas neurológicos Podéis mirarlo en internet Ponéis melina de león, propiedades Es muy buen producto también Entonces ya son productos específicos los que he hablado hasta ahora, ¿verdad? Viene en un envase con 120 comprimidos No son cápsulas, son comprimidos Vale 34,40 euros precio venta al público Y 26,90 precio distribuidor o socio Bien Siguiente producto muy, muy, muy bueno Sobre todo a nivel de nutrición Para mejorar la nutrición Por las carencias que pudiéramos tener Es la espirulina Tenemos en polvo y tenemos en comprimidos Muy bueno para todo tema de tiroides Me da igual que sea hiper que hipo La diferencia es que al ser una espirulina Cultivada en agua dulce No tiene un exceso de yodo Entonces las personas hipertiroideas También lo pueden utilizar Os lo recomiendo que busquéis en internet Los vídeos de Alejandro Segebre Que es un médico que habla efectivamente De lo que estoy diciendo yo ahora Vale 27 euros Precio distribuidor 34,60 euros Precio venta al público Vienen 55 gramos Tenemos el mismo producto en comprimidos En unidades de 120 y de 500 unidades Este es el envase de 500 unidades Como hay que tomarse al día mínimo 4 gramos Que es lo recomendado por los mayores expertos Y cada cápsula o comprimido Tiene 250 miligramos 4 gramos por 250 miligramos Serían 16 comprimidos Hay repartidas en varios días La cantidad perfecta Para mantener la salud O incluso notar mejoría En cualquier problema de pérdida de cabello Uñas quebradizas Metabolismos lentos Sirve para muchas cosas Muy recomendado Vale 60 euros Precio distribuidor Que son 500 comprimidos Y 77,80 precio venta al público Bien Siguiente producto Ahora vamos a hablar de productos Que sirven absolutamente para todo No son específicos Normalmente siempre todo el mundo Debería utilizar ganoderma Que es el hongo Que tiene 150 fitonutrientes Y más de 300 antioxidantes Es el producto más potente Que tenemos Que sirve para todo Entonces los demás productos Se añadirían al consumo de ganoderma Tenemos dos tipos de ganoderma GL Que es el micelio Que es la raíz Este viene en 90 cápsulas Tenemos en 30 cápsulas 90 cápsulas Y 360 cápsulas Este es el GL La raíz del ganoderma Y luego tenemos GL En polvo Para los que no pueden consumir cápsulas En 70 gramos Que vale 17,90 Precio distribuidor 22,90 Precio venta al público Creo que me he saltado el precio del GL En 90 37,30 90 cápsulas Precio distribuidor 47 euros con 70 Precio venta al público Bien Tenemos también El hongo Reishi Es decir El RG y el GL Las dos partes Esto no viene solo RG O solo GL Es decir Solo micelio y solo fruto Vale En envase de 55 gramos En polvo 18,90 Precio distribuidor Y 24,90 Precio venta al público Luego tenemos En polvo De 70 gramos Que es lo mismo Pero en vez de 55 gramos En 70 gramos Que es más grande Precio de 34,10 A 57,90 Precio distribuidor Luego tenemos el RG Que es el fruto del ganoderma Vale lo mismo Porque vienen las mismas cápsulas 37,30 Precio distribuidor 47,70 Viene también el formato De 30 cápsulas 90 cápsulas Que es este Y 360 cápsulas Luego tenemos el AndroG Es un producto nuevo Que ha salido en el mercado Que se utiliza mucho en la India Y tiene muy buenas propiedades Para los virus Para temas pulmonares Investigarlo Yo tengo varios vídeos En mi canal de Youtube Si ponéis AndroG Teo MLM Este hay en 30 cápsulas Y también hay en 90 Vale 10,70 Precio distribuidor Y 13,70 Precio de venta al público Y tenemos el de 90 cápsulas Que vale 29,50 Precio de distribuidor 37,80 Precio de venta al público Luego Tenemos el Black Cummins Que es Black Cummins Es comino negro Con clavo Muy bueno También tiene Muchísimas propiedades No puedo hablar de ellas Porque sería muy largo el vídeo Mirad en internet Propiedades del comino negro Y os va a sorprender 33,30 Precio distribuidor 42,60 Precio de venta al público En 90 cápsulas También existe en 30 Tumo de roselle O tumo de rosa de Jamaica También muy bueno Como prebiótico Y probiótico 13,70 Viene en un envase De 590 gramos Que son 285 mililitros En un bote de pequeñín Y tiene 17,50 Precio de venta al público Morinchi Es decir, el noni La moringa Centrifolia Muy bueno Prebiótico Y probiótico Para el intestino Espectacular Tiene muchos efectos positivos Para la salud En botella de 700 mililitros Una botella grande Como las de vino 29,50 Precio de distribuidor Y 37,80 Precio de venta al público Luego tenemos El vinagre de arroz Si os fijáis Y miráis En cualquier comercio Que vendan vinagre de arroz Que también tiene muchas propiedades Es muy concentrado Yo lo compré una vez Y no encontré la manera De poderlo consumir Una gotita es suficiente Y yo echaba Como el vinagre normal Muy fuerte Y muy desintoxicante Miradlo en internet Las propiedades Y veréis Que casi todos los productos Que venden Vinagre de arroz Vienen con un 10% Vinagre de arroz 20% Vinagre de arroz Este es el único producto Del mercado Que tiene 98% Vinagre de arroz Con un 2% De ganoderma Fermentado en el vinagre Vamos Espectacular Miradlo también Es un producto muy especial 33,90% Precio distribuidor 43,40% Precio de venta al público 700 mililitros Bien Ahora vamos a hablar De dos tés Muy interesantes Al que le gusta el té Aquí tenéis un té Que es una combinación De varias plantas Que ahora no me recuerdo El nombre La verdad Aquí están Contiene Cáscara de mandarina Espica prunela Hojas de menta Raíz de regaliz Y ganoderma lucido Es un té muy especial Porque no es un té Que haces una bolsita O una tacita Haces de un litro y medio A dos litros por bolsa Cunde muchísimo Porque es pura hierba Buenísimo Tés picapa Temas de pulmón Catarros Gripes Intestino Estómago y demás Luego tenemos El té de ganoderma Que sabemos que ganoderma Sirve para todo Aquí tenemos ganoderma Puro Cien por cien También con cada bolsita Puedes hacer dos litros de té A los que les gusta el té Es muy bueno Bueno Dentro de los productos alimenticios Sin ser suplementos nutricionales Tenemos el café más importante Es el café de ganoderma O café de lingchi O reishi El café Que tiene más antioxidantes Porque es un café fermentado Somos la única empresa del mundo Que tenemos café Arábica Con 60% 40% robusta De producción orgánica Con ganoderma Fermentado en ganoderma Lo cual le da un efecto Muy poderoso Desintoxicante No tiene cafeína Ayuda a dormir Quita Ayuda a desintoxicar Aumenta la alcalinidad de la sangre Es un café excepcional El mejor café del mundo Probablemente hoy en día Vale 14,80 20 sobres Que equivalen cada sobre A 3 cafés Porque son 4,5 gramos Cada sobre Estamos hablando de 3 cafés Cargaditos Con un sabor Nada ácido Muy rico Y el precio de venta Al público 18,90 20 sobres Al 18,90 Te sale el café A menos de 30 centimos O 33 centimos Bien El café Macavita Este es un café Muy especial De todos los cafés Que tenemos Que tenemos como unos 15 Aproximadamente Este es el segundo Más especial para mi Porque tiene ganoderma Tiene maca Y tiene ginseng Son 3 productos Muy buenos Desintoxicantes Tónicos Son muy buenos Para el sistema hormonal Para el cansancio Para la energía Muy buenos Es un café con leche Con leche vegetal No tiene leche De vaca Precio 19,20 Precio distribuidor Sale a menos de 1 euro Un café Y 24,60 Hoy en día En cualquier cafetería Te venden un café con leche Por 1,30 1,40 O incluso 1,50 Y no tiene nada que ver Con esto Es un café Excepcional Luego tenemos el chocolate Para los niños Que tiene mucho ganoderma Micelio Es muy oxigenante Para el cerebro Buenísimo Riquísimo El que lo prueba No puede dejar de utilizarlo Muy bueno para los niños Luego tenemos Un aceite de coco Virgen extra Orgánico Con el sello de orgánico europeo Muy bueno también Que vale 14,30 Precio distribuidor Y 18,30 Precio de venta Al público Y como último producto Muy interesante Tenemos champús con ganoderma Para evitar la caída del cabello Jabón No te trae el cabello Cuidado No vayas a pensar Que los calvos Vamos a hacer peludos No Eso no Esto es un tema Que ayuda a evitar La caída del cabello Tenemos un jabón Buenísimo Para limpiar la piel pH neutro Totalmente con ganoderma Efecto antiinflamatoria Y luego muy importante Las pastas de dientes orgánicas Naturales Y con ganoderma No hacen Ningún tipo de daño Te lo puedes ingerir Son de las pocas pastas Ingeribles Que hay en el mercado Con ganoderma Con efecto antiinflamatorio Te sangran las encías En dos o tres usos No te sangran las encías Y estos son para mi Los productos más importantes Que tenemos en DXN Si quieres comprar alguno Con descuento Ponte en contacto conmigo Y si no quieres comprarlo Con descuento También te pones en contacto conmigo Y te lo puedo vender Perfectamente Con envío gratis A cualquier parte de España Con pedidos Superiores a 100 euros Muchísimas gracias Buenos días Buenas tardes Buenas noches Si te ha gustado el vídeo Dale me gusta Y si no te ha gustado Dileme un me gusta Y compártelo Y afiliate a mi canal de YouTube Muchísimas gracias Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes